A ver chicos, bienvenidos a un nuevo video para este canal y como pueden observar aquí en el titulo Mi hermano, los juegos gratis para Playstation 3 son un incompleto desastre o son una basura Pues yo no se como lo quieras llamar y pues aunque yo amo, aunque adoro, aunque quiero mucho la Playstation 3 Así como tu, así como todos, yo quiero saber que piensas tu sobre estos juegos E independientemente como los quieras tratar, si los quieres tratar bien, si los quieres tratar mal Yo quiero saber tu opinión y se, si, si lo se mi hermano Yo sé que estos eran otros tiempos y esto es completamente normal No es una crítica ni nada por el estilo, pero si quiero hablar de este tema Porque bueno, estando aquí a la Playstation Store estaba buscando un tema para descargar y todo eso Y bueno, se me ocurrió entrar aquí y revisar un poquito de esto Y pues nos damos cuenta de que los juegos que estaban aquí, ojo, aquí en este preciso momento Que si tu dirás de que ya ha pasado mucho tiempo, pues bueno bro, aquí ni se han agregado juegos O sea, no hay nada completamente diferente desde hace mucho tiempo Ni quitaron, ni pusieron, o sea, ya esto lleva bastante tiempo así Lo cual no sería una excusa el hecho de que ya estemos en 2022 con una Playstation 3, ok Pero bueno, aquí viene todo esto Resulta y pasa de que, bueno, la Playstation 3, pues ya saben que se distribuyó Y se construyó también, o sea, se lanzó hace demasiado tiempo Y que su apogeo máximo, o sea, su gran punto de viralización, si se puede decir así Fue ya hace un bastante tiempo atrás Y pues, ojo, el lanzamiento de la Playstation 4 fue por ahí en el 2013 Aquí tienes para que me la veas No, bueno, fue para el 2013 Y pues, bien Para este tiempo, todo se estaba Bueno, a Playstation 4 estaba empezando a dar de que labrar Se estaba jugando Todo era en torno a eso PC y pues también para la Xbox One O sea, es más o menos Al mismo tiempo algo parecido Y resulta y pasa de que, pues El apogeo de los juegos gratis O de los Battle Royale Y sobre todo los Battle Royale Lo digo porque este es uno de los juegos O una categoría que es de la que da de hablar En este tiempo, mi hermano Son uno de los favoritos de la categoría favorita de muchos Independientemente de que sea, pues De disparos, de carros, de lucha, de fútbol De lo que tú quieras Porque el hecho de que sea Battle Royale No significa que sea nada más de tiros Y que vayas en un mapa y el último, pues Que muera, es el ganador Pues no También en carro, pues Aunque giran en torno a la misma temática O la misma jugabilidad Pero pueden ser diferentes, ok Entonces, estos juegos se dieron a conocer O pues, su punto máximo de partida O de apogeo, por decirlo de alguna forma Fue entre 2015 y 2017 Lo cual, ojo Lo cual, la Playstation 3 Para este tiempo, miren La Playstation 3, que fue fabricada Por última vez Se fabricó en el 2017 Así que, pues Era muy poco probable De que los desarrolladores de juegos Metieran la mano En una consola Que ya, pues Se había fabricado por última vez Y que ya tenía muchas empresas De un lado Que no la seguían No le seguían haciendo juegos Ni cosas por el estilo Como por ejemplo Konami Con el PES 2018 Que fue el último que lanzó Y FIFA También con el FIFA 19 Que también fue el último Así que era muy probable De que otras empresas O otras desarrolladoras Sacaran algún juego conocido Para esto Pero bueno En fin En esta categoría O en esta sección De juegos gratis Para Playstation 3 Pues sí que no encontramos Nada bueno, bro Excepto de pronto Que este de Fiance Y el 2, 5, 14 Que pues bueno Por lo menos Eran ahí unos FPS Pero que nada Tenían que ver Como con el Call of Duty O otro juego En cuanto a calidad gráfica Jugabilidad Y todas esas cosas Porque en realidad No es como ahora Que estos juegos Que tú encuentras En la tienda de Playstation 4 Y de la Xbox O sea gratis O en PC Son unos juegos Que tienen tremendos gráficos Tremenda jugabilidad Y otras cosas Que lo hacen atentivo Aún siendo gratis Porque esta es la idea De que te peguen Te enganchen Y te pues A medida que va pasando El tiempo en el juego Pues tú puedes gastarte algo En alguna mejora En algún skin En cosas así Cosa que pues ellos Generan sus ingresos Por ahí Aunque el juego sea gratuito Pero bueno No deja de ser entretenido En todo caso Si nos ponemos a mirar esto Yo quiero saber Que opinas tú Porque esta tienda Si que en verdad Que era una tienda Muy pobre Por lo menos A lo que encontramos A día de hoy En las consolas Y esto era algo normal Se puede decir Que esto era lo que había En ese tiempo Pero No sé por qué razón No había un juego Como el Call of Duty Que pues Pegara firme Pegara muy fuerte En cuanto a gráficos Y todas esas cosas Y que fuera gratuito Ok Pero bueno Así que mi hermano Pues Ya yo no te quito Más nada de tu tiempo Quiero saber Qué piensas tú De que si esta tienda Vale la pena En cuanto a contenido Gratuito Ojo Recuerda que no ha cambiado Mucho Desde que salió Hasta ahora Y listo mi hermano Si no Si no conoces el canal Revísalo Míralo Si algo te sirve Si algo te gusta Te quedas aquí Por si tienes una Playstation 3 O una Playstation 4 Este es tu canal Así que hermano Yo no te quito Más nada de tu tiempo Espero que estés muy bien Espero que pases Una muy buena tarde Nos vemos hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye bye Bueno mi hermanito Bueno esta tienda Ay bueno Este contenido gratuito Era como muy bizarro Nos vemos chicos Bye 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 brother Ejito Chau Chau ¡Gracias!